Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué supone esta subida de tipos? Bueno, lo primero que supone es que el Banco Central Europeo, por fin, toma medidas para reducir la inflación. Recordemos que la inflación subyacente, excluyendo el precio de la energía y de los alimentos en Europa, en la eurozona, está a niveles que no se habían visto desde principios de los años 90. En España tenemos una inflación mucho más elevada que en la media de la eurozona y el factor monetario es clave en este gran problema de la inflación. Es decir, la inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y, por supuesto, inyectar masivamente dinero, crear nueva moneda y bajar los tipos ha sido un factor que, unido, por supuesto, a factores como el energético, pues han elevado la inflación y que suban, por lo tanto, es decir, pierdan poder adquisitivo todos los precios de nuestro torno. ¿Ha sido una decisión acertada por parte del Banco Central Europeo? Para mí es una decisión que viene demasiado tarde y demasiado poco. El Banco Central Europeo ha tenido oportunidades para subir los tipos sin que tuviese un efecto en el crecimiento económico durante todo el periodo de expansión del año 2021. Podía haberlo hecho más gradualmente, como lo han hecho, por ejemplo, en la Reserva Federal o en otros bancos centrales. Y, además, lo debería haber hecho más con tutela, porque, al contrario que el dólar, el euro no es la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, no solamente el Banco Central Europeo tiene como mandato la estabilidad de precios, sino que debería, por lo tanto, prestar atención a que el euro no continúe depreciándose de la manera en la que lo ha hecho, porque, entre otras cosas, eso eleva la inflación. Compramos materias primas y productos importados del mundo más caros en euros devaluados. ¿Cómo lo vamos a notar los ciudadanos? Los ciudadanos lo vamos a notar fundamentalmente, lo habéis comentado, como os he comentado en la introducción, las personas que mantengan una hipoteca con tipo variable van a ver una subida de su hipoteca. Y, por supuesto, la toma de crédito va a ser un poco más cara, pero pensemos por un momento que se está hablando de que las personas que tengan una hipoteca variable en la nueva revisión van a tener un tipo de interés cercano al 1,5%. ¿Qué significa eso? Eso significa que, con la inflación al 10%, los tipos son todavía extremadamente bajos y muy acomodativos. Es decir, que no se está trasladando el coste del riesgo del dinero a las hipotecas. Y, por lo tanto, las familias que han hecho muy bien en los últimos años, se ha trasladado una enorme parte de las deudas en hipotecas de tipo variable a tipo fijo en la época de los tipos bajísimos, pues las que tengan tipo fijo no les va a afectar y las que tengan tipo variable van a ver una subida que se añade al efecto de la inflación. Menos acceso a crédito seguro, porque, claro, van a subir los tipos. Y, desde luego, mayor coste si se tiene una hipoteca, bueno, pues a tipo variable, ¿verdad? ¿Y cómo va a funcionar este TPI, este instrumento para la protección de la transmisión? Esto es lo más peligroso de todo. ¿Por qué? Porque puede ser un incentivo perverso para que los estados que no tienen responsabilidad fiscal, no tienen responsabilidad crediticia, no están haciendo los deberes, continúen haciendo las cosas mal. Ese es un gran problema, porque la idea de que el Banco Central va a comprar bonos de un estado si suben demasiado las primas de riesgo, y sobre todo el concepto de qué es para el Banco Central Europeo demasiado, pues es peligroso. ¿Y es peligroso por qué? Por tres factores. Primero, porque no normaliza la política monetaria. Por un lado, va a seguir comprando bonos de estados deficitarios, y además va a comprar bonos de estados deficitarios que no cumplen con sus propios objetivos de deuda, utilizando el remanente que le queda después de vencer los bonos de estados que sí hacen sus deberes. ¿Cuál es el riesgo de todo eso? Que eso significa mayor creación de moneda, y que eso significa, por lo tanto, menos velocidad a la hora de normalizar la política monetaria, y, por lo tanto, el riesgo de que la inflación se conquiste es también mayor. Pues veremos lo que ocurre. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por atendernos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Gracias, un saludo. Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted?